El Manifestad, no van a decir que estamos acostumbrados, pero verdaderamente ya nada más, de repente el presidente nos da a decir, oye, ya vieron la oficina, otra vez. Obviamente son golpes muy duros económicamente, cuando te roban todo el equipo, que nos cuesta mucho trabajo hacernos de él, porque pues por la falta de recursos, tratando de que dejen salir la publicación, lo cual no han logrado hasta ahora. Y de verdad no lo van a lograr. Vamos a seguir, vamos a pasar este video. Vamos a aguantar los tres años que faltan. Esas son las quejas que uno presenta. Lo otro son las denuncias que nosotros hemos enfrentado, que es una de las que te prefieres. Y que esas denuncias, pues son muy costosas. Primero tienes que tener al abogado, al despacho de abogados que te defiendan, que cobran, que te cobre. Nosotros afortunadamente, pues hemos tenido que pagar en algunos casos, en otros, la casa de los 8 y los periodistas nos ha defendido. Y hemos tenido otros abogados, amigos que también nos han defendido sin cobrarnos. A veces hemos enfrentado, nosotros solo en tribunales, ya después cuando tienes ya 15 demandas que estás yendo, prácticamente ya conocemos tribunales, conocemos hasta jueces, ya sabemos qué decir, hasta qué contestar y cómo defendernos. Vas a lo que estás haciendo experiencia sin ser abogado. Pero es muy costoso, porque a veces tenemos que viajar a los estados, porque nos presentan denuncias, demandas en otros estados de la república, a pesar de que nosotros vivimos en el Distrito Federal y que nuestra publicación aquí se produce. No tenían elementos para hacer nuestras entidades. Nos han presentado demandas en Guadalajara, en Sinaloa. Entonces, ¿por qué eso te desgasta? Y ahí hay que pagar avión para ir a defender allá, contratar un despacho allá. En fin, si es muy costoso y es muy desgastante físicamente. Pero eso es lo que buscan. Cuando entiende uno que eso pretende, de que nosotros creemos la toalla, que digamos aquí paramos, ya no es posible, ellos ganaron, compañeros. Finalmente ellos ganaron. No que asesinaron, pero dejaron, impidieron que tú sigas con tu función. ¿Qué es lo que finalmente buscan? Estos grupos, ¿no? Grupos de poder económico, grupos de poder político. Esto sucede actualmente. Me sorprende mucho que algunos colegas, líderes de opinión, digan que en México se respira transparencia y libertad de prensa como no encanta. Y yo decido, pues sí. Ojalá algún día investigar y publicar. Gracias. 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 Gracias.